Bueno, pensaba que la palabra de Gloria realmente es la más importante. Vinimos a conversar todas inquietudes que tiene Gloria desde el inicio de la investigación. Los fiscales fueron muy permeables y accedieron a muchas de las cuestiones que vamos a solicitar en el día de hoy, en el día de mañana. Medidas de prueba, medidas de prueba, quiénes tienen que llevar esas medidas de prueba adelante. Tuvimos la posibilidad de hacer un nexo precisamente con la gente de ARSAT y del CONICET precisamente para pedir fotografías satelitales para ver los distintos lugares donde pudo haber sido desmaterializada Cecilia. ¿A hoy los notificaron de algún procedimiento en particular que se está realizando un allanamiento concretamente en el barrio Sena? Lo notificaron al doctor en el día de ayer de la diligencia que se va a llevar a cabo mañana. Fundamentalmente. ¿Qué tipo de diligencia? Y una diligencia que fue notificada anteriormente respecto también del levantamiento de rastros sobre una gorra, sobre un gorro en el día de hoy. ¿La identificación de los secuestrados cuándo se va a realizar? ¿Mañana? En el día de mañana. Bien, el gorro sería... Con la presencia de todas las partes y bueno, obviamente le informaron a Gloria cómo iba a llevarse a cabo la diligencia. Gloria, el gorro. ¿Qué nos puede decir del gorro, Gloria? Yo no lo vi, todavía el gorro. ¿Pero qué le dijeron? No, no, todavía nada. Nada. Pero los rastrillajes lo están buscando. ¿Y hoy no te preparás para lo que va a ser esa identificación de los objetos secuestrados teniendo en cuenta el dolor, no? ¿Qué significa para vos? Ya con las fotos que están en internet ya prácticamente ya identifiqué. Claro, pero lo tienes que hacer antes de ser judicial. Sí, sí, ya sé ya, pero te quiero decir que ya estoy preparada ya. Pero estás en condiciones de afirmar que son las asesinas. Ya me golpeó bastante el tema de la exposición de los objetos, o sea, enterarme así en la tele. Bueno, Gloria, ¿qué te dijeron los fiscales hoy? ¿Qué pudiste cerciorarte hoy? Sí, exacto. Hablamos más que nada con Burlando y con el doctor, así que ellos le van a decir. Ahí el doctor Brie tiene que aclarar. Sí, en el día de mañana será el acto formal de la exhibición de los objetos encontrados, así que como dijo Gloria, entendemos que podrían ser, son similares, así que estamos esperando ansioso el acto de mañana. Allí van a estar todas las partes notificadas y presentes. Ya están todas las partes notificadas, así que se supone que van a ir los que quieran ir, digamos. Doctor, ¿falta algo en cuanto a la geolocalización? ¿Qué hicieron las camionetas? ¿Qué pasó con esas bolsas? ¿Eso es lo que ustedes reclaman? Hay diligencias probatorias que están pendientes, así que próximamente la fiscalía, a través del pedido de la querella, se va a despedir en ese sentido. ¿Qué pasa con los teléfonos celulares, tanto de los detenidos como de los principales acusados? Todos los elementos fueron ofrecidos oportunamente, así que estamos esperando que se provean las diligencias. ¿Tienen información necesaria, sobre todo para saber el celular de Cecilia, dónde estuvo y hasta...? Se hicieron los pedidos correspondientes, así que estamos esperando el resultado de los informes. ¿No puede haber nuevos sancionamientos, nuevas detenciones? Sí, hay nuevas medidas probatorias, exactamente. ¿Habrá nuevas detenciones, doctor? Estamos pidiendo la citación a nuevas personas, así que en ese sentido pedimos también más detenciones. ¿Hay más testigos que van a declarar? Hay más diligencias en general, diligencias testimoniales, periciales, así que la amplitud probatoria es manifiesta. ¿Hoy declaró o amplió la declaración Obregón? No, todavía no en el día de hoy, hay otras diligencias pendientes, hay actos procesales que están haciendo. ¿Doctor, mañana habrá periciales huesos? Exactamente, sí, efectivamente. Esos son los huesos que se encontraron donde... Espero que no sea como César Sena, que yo también le creía. ¿Está más tranquila ahora que ha llegado el doctor Pierri, que trabaja con el doctor Brienne y el doctor Burlando como patrocinante de la querella? Miren, yo no quiero que se mezcle eso. Mi abogado querellante es el doctor Brienne, ahí lo tiene. Y el doctor Burlando se suma a la causa cuando tenga la matrícula como el patrocinante. Bueno, pero el doctor Pierri también va a colaborar, ¿o no? Esto estaría bueno aclararlo porque acaba de dar declaraciones diciendo que van a trabajar en conjunto, nosotros no sabemos bien a qué pregunta... Esto no está legitimado. Pero apúntenle al doctor Brienne, o sea, cuál es su relación con el doctor Brienne. O sea, usted no lo ratifica bien. Mi abogado y el doctor Brienne. Y el doctor Burlando. Y el doctor Burlando. Perfecto. Doctor Pierri, que ahora no está en el expediente participando, Gloria. Mi abogado es el doctor Brienne. Bueno, perfecto. Bueno. Hola, Fernando. Sí, ahí está Burlando. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, desde acá... Buenos días. Estaba justamente, escuchamos atentamente las palabras de Gloria y en un momento ella decía, me golpeó bastante la exposición de los objetos, enterarme así por la televisión, ver objetos que podrían ser pertenecientes a Cecilia. Pero qué importante es, Fernando, que los medios hagamos cobertura de esto, para que se haga justicia, para que no quede en la nada. Porque conociendo el poder que se maneja en esa provincia o los implicados en este femicidio, realmente es importante el apoyo de los medios, es importante que usted, Fernando, se haya llegado hasta Chaco y que la esté acompañando. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Mirá, cuando está la lupa de los medios, todo cambia. Esa intromisión y esa interferencia del poder político, obviamente presente en esta causa, la impunidad también presente en esta causa, terminan cuando aparece, precisamente aparecen ustedes. Duele, digo, duele, duele porque... Fíjate que está más tranquila Gloria, incluso, esto de alguna manera, la Inmaculado está empezando a entender la verdadera importancia de ustedes y cómo actúa la justicia en función de tanta presencia, ¿no? Es increíble, digo, más allá, lo que uno va conociendo, por donde se lo mire realmente es escabroso. Sí, te escucho. No, te quería preguntar, Fernando, nuestro colega Alejandro... Es monstruoso esto, es salvaje, somos salvajes. Sobre eso te quería preguntar. Quienes han, precisamente... Sobre eso te quería preguntar, Fernando, porque nuestro colega Alejandro Pueblas está en este momento en el barrio Emerenciano Sena, donde nos cuenta que se va a hacer un allanamiento sobre 50 metros de una calle que fue afaltada recientemente. La información que él tiene, y quiero saber si la fiscalía a vos te la ratificó, es que debajo de esa capa fáltica podría haber restos óseos que podrían pertenecer o no a Cecilia. ¿Cuál es la información que te dieron a vos en la justicia? En principio quiero decirte que estamos trabajando con mucha voluntad, muchísima voluntad. Desde que llegamos, realmente hemos conciliado traccionar conjuntamente, como tienen que hacer normalmente las querellas y los fiscales, en busca de la verdad. En función de eso, vinimos a solicitar muchas medidas de prueba, y fíjate la eficiencia, en este caso del fiscal en el día de la fecha, el propio doctor Gómez delante nuestro habló con quien fue el ingeniero de esa obra, más que nada para ratificar la circunstancia del día en que fue la obra realizada. Y bueno, si bien había una situación variante con la fecha, dan a saber cómo fue anterior la obra y su realización, no significa que igual se utilicen perros y sondas para certificar y verificar si encuentran algún resto de la desmaterialización que realizaron con Cecilia. Fernando, yo tenía contacto ahí con la gente de la fiscalía, muchos sostienen que César Sena tiene más responsabilidad que la que, por lo menos hasta ayer cuando declaró la madre, algunos presumen. ¿Vos creés que hay un reparto de responsabilidades en padre, madre e hijo o hay situaciones que están mucho más claras de lo que pensamos? La impunidad, el salvajismo y la violencia eran directamente propiedades de esta gente, son todos responsables. Y no lo digo en búsqueda de una situación, tal vez de acomodarme procesalmente para buscar un objetivo. Reitero, la impunidad, el salvajismo y lo que hizo esta gente habla de una responsabilidad compartida en igual grado. Y fíjate cómo será, fíjate cómo será, fíjate cómo será, que hoy lo puse como ejemplo. A mí si el día de mañana viene alguien y me dice, me da la posibilidad de decir, yo, por más de que sea mi hijo, por más de que sea mi hijo el responsable de un delito, si me toca hacer cargo de ese delito, yo me haría cargo, ética y moralmente. Acá se están tirando la piedra en una ausencia absoluta de códigos, de moralidad, de educación y de absolutamente todo. Esos son, son salvajes. ¿Cómo calificás la investigación al momento, digo, previo a tu llegada? Allí había mucha desconfianza de los peritajes, de lo que se encontraba, de lo que no se encontraba. Sorprendió mucho que ayer los resultados dieran negativo de muestras de sangre en la casa de los Sena. ¿Cómo lo viste vos al momento? Mirá, creo que como toda investigación en los albores es, o sea, va creciendo, va de menor a mayor. Esto es algo natural. Sí, Gloria había sufrido, obviamente, distintas faltas de respuesta, que ahora me parece, después de las charlas que hemos tenido, cómo programar, sobre todo la información, sobre todo de las distintas diligencias, me parece que ya estamos un poquito en orden. Y aparte están, en serio, muy permeables los fiscales a que le aportemos nuestras ideas. Nosotros venimos, obviamente, desde otro lugar, con un panorama y un criterio que tal vez es diferente a lo de los fiscales. Entonces, entre todos podemos sumar mucho. Sí, pero ¿estás conforme con la investigación? En la investigación, vuelvo a preguntarte lo que te preguntó Juli, porque primero se hablaba de restos de sangre en la vivienda, restos de sangre en la camioneta, y hoy de pronto ya la vivienda está descartada. Hay muchas diligencias que todavía están pendientes, Pamela. No, pero el de la casa, ya dieron que no, es negativo. ¿Estás conforme con esa investigación? ¿Creemos en esa investigación? Sí, sí, tenemos que creer, tenemos que creer en la justicia. Sí, queremos creer. Los fiscales están pudiendo voluntad y están tratando de hacer lo mejor, lo mejor a su alcance, y venimos a colaborar para llegar a la verdad. Si vos preguntás si hoy tengo elementos contundentes como para terminar todo esto en un debate oral con un juicio por jurados, quedate tranquila, yo te digo que sí. Ahora, Fernando... Pero puede haber más, pero puede haber más. Fernando, del acceso al expediente que obviamente tienen ustedes, ¿podemos decir que estamos ante el caso más macabro de los últimos 40 años de la historia judicial y policial de la Argentina? Escuché la mitad de la pregunta, pero presumo que me preguntás si este fue uno de los casos más horrendos. Sí. Mirá, no tengas duda, a Cecilia la desmenuzaron. ¿Sabes lo que es desmenuzar a una persona? Triturarla. Una persona con quien tenés vínculo y con quien tenés una relación, y no de poco tiempo, una joven que no merecía perder la vida, era una víctima de la violencia, una víctima de todo tipo de situación, que son temas que charlamos a cotidiano, y se le suma, ni más ni menos esto, la desmenuzaron. La desmenuzaron. Fernando, ¿ustedes siguen pensando o creen en que el escenario, digamos, donde le dan muerte a Cecilia sería la casa de los Sena, o no? Yo creo que seguramente ese fue el escenario. Se nota en los impactos de antena una situación a partir de nuestra presunción del asesinato muy alocado de todas las personas que estaban en el lugar. Pero seguramente todo lo que tiene que ver con esta trituración del cuerpo de Cecilia lo han hecho en otro lugar. Están levantando esa calle que contaba Gustavo Gravia y vamos a compartirlo, Pamela y Fernando. Pero Fernando, te quiero preguntar porque en algún momento el gobernador, estas son las imágenes terribles del levantamiento de ese asfalto, en algún momento el gobernador Capitanich dijo, este es un hecho policial que no tiene nada que ver con lo político. Conociéndote como hombre avesado en los dos frentes, ¿vos crees que es un tema policial o es un tema político más policial? Con las dos cosas. Claro. Yo creo que hacer un lado de la política en un tema donde hasta está interviniendo la justicia federal por una cuestión del lado de dinero porque esta gente, estos asesinos, estos salvajes, tenían una cantidad imposible de justificar de dinero en su casa. ¿Y la política de alguna manera lo permitía? Estaban vinculados con la política, estaban vinculados exclusivamente con la impunidad porque cuando precisamente la política se maneja así, maneja impunidad y la impunidad termina como en este caso, termina mal, siempre termina mal. Ahora, Fernando, ¿qué chances hay de que le tiren, digamos, la autoría del crimen solamente a César Sena y a sus padres los pongan como encubridores que, como todos sabemos, además, al ser familiares directos, tiene una pena mucho menor? Digamos, ¿cómo se hace para desarmar esta estrategia que da la sensación que podrían estar avanzando hacia ahí? Bueno, están intentando, realmente están intentando. Yo creo que sabemos todos los pasos que pueden y que están dando realmente como coartadas. personalmente no veo viable, creo que hay una conjunción y una participación absolutamente de todos en un mismo nivel. El vínculo con la violencia de esta gente era conocido de antes. Esto no solamente lo saqué de acá, de la fiscalía, sino que lo conozco de la calle. Manejaban violencia, manejaban impunidad y eso hace que seguramente todos tengan que ser responsables y pagar por el mismo delito en un mismo nivel de participación.